El ranking revela los cinco países a los que los estadounidenses que no están a gusto con el gane de Donald Trump emigrarían en busca de un mejor lugar para vivir. Según la publicación de International Living, los siguientes lugares son los preferidos por los estadounidenses por el bajo costo de la vida, mejores condiciones del clima y su cercanía con Estados Unidos. La lista la encabeza México, primera opción para los norteamericanos. Según la prestigiosa revista, este país es atractivo porque es la única nación en el mundo donde los ciudadanos de Estados Unidos pueden disfrutar de una asequible jubilación en el extranjero y permanecen a pocos minutos del país norteamericano. Como segunda opción para los estadounidenses se ubica Panamá. El estudio destaca de este país sus playas tropicales, la atención sanitaria de alta calidad y la infraestructura de primer mundo, entre otros aspectos. Además, el bajo costo de vida es un factor importante en la elección de Panamá como un destino atractivo para los estadounidenses. En tercer lugar de este ranking se ubica Costa Rica, cuyas exuberantes selvas tropicales y las largas extensiones de playas de arena blanca seducen a los norteamericanos según la publicación de International Living. Ecuador se ubica como el cuarto destino de los estadounidenses que emigrarían tras los resultados electorales. Las Islas Galápagos, la Cuenca del Amazonas y la Cordillera de los Andes son atractivos que hacen de este país un destino perfecto para los norteamericanos. La publicación resalta de Ecuador, las grandes y modernas ciudades, así como los pequeños y pintorescos pueblos. Según la investigación, este país atrae una amplia gama de extranjeros como empresarios, trabajadores humanitarios, turistas, funcionarios extranjeros, diplomáticos, gente de negocios y jubilados que buscan estirar su presupuesto y experimentar una forma de vida diferente. Finalmente, y en el puesto número 5 de este ranking, se ubica Colombia, un país más hermoso, dramático y diverso que casi cualquier otro, según describe el estudio. Sus brillantes ciudades coloniales, complejos de fama mundial a lo largo del Caribe, un clima perfecto, increíble entorno natural y una excelente atención médica, entre otros aspectos, persuaden a los estadounidenses que emigrarían de su país ante la llegada al poder de Donald Trump, según la investigación. ¿Y usted, si tuviese que emigrar, a cuál de estos países iría? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!